El equipo de Evasión Cine presentaba este viernes en el Teatro Cervantes de Campo de Criptana y ante numeroso público Blondie. Un cortometraje dirigido por el joven Hugo de la Riva que narra las aventuras de dos soldados estadounidenses quienes en plena Segunda Guerra Mundial secuestran al perro de Hitler con la intención de cobrar un buen rescate. Un corto que tal y como asegura su director muestra la estrecha relación que pueden llegar a tener personas y animales. Hemos intentado contar una historia en la que creemos mucho. La historia de Blondie cuenta la relación entre personas y animales y es algo en la que, como he dicho antes, creemos mucho, creemos algo muy intenso y quizás por eso el público a la hora de verlo se puede emocionar si comprende esa relación, ese vínculo que puede haber con un animal que pese a ser de una especie diferente a veces emocionalmente es muy intenso. Una relación que ha calado entre el público y la crítica en tanto que Blondie ha sido reconocido con los principales premios de cine nacionales e internacionales. Premios que han supuesto toda una alegría para los miembros del equipo. Quienes tal y como aseguran son ya, y gracias a este corto, una gran familia. Ya hace más de un año y medio que emprendimos la aventura con Blondie y nos atrevimos a realizar un cortometraje que intentamos que fuese diferente y hasta la fecha la verdad que han sido muchas alegrías, muchas sorpresas también, no esperábamos un resultado tan positivo y como portavoz del equipo tengo que decir que en nombre de todos que ha sido una sorpresa, una alegría y estamos muy contentos, muy satisfechos. Nosotros confiamos mucho en el corto y en la historia, pero nunca piensas que van a venir estos premios ni estas felicitaciones cuando la gente lo ve. La verdad que estamos muy contentos por el buen recibimiento que ha tenido y lo único que nos hace es animarnos a seguir haciendo cine. Lo mejor de hacer un corto, aparte de la intensidad con la que vives el rodaje, es toda la gente que conoces, con la que colaboras, las amistades que se crean. Entonces sí, nos quedamos con eso porque a raíz de Blondie hemos creado una pequeña familia en torno a este corto, de amigos y de gente que ha participado en él y la verdad que es muy bonito eso. Previo a la proyección, el concejal de Cultura, José Muñoz, agradecía la apuesta de estos jóvenes por hacer cine y de calidad y sobre todo por traerlo hasta Campo de Criptana. Una propuesta novedosa, una propuesta que a la gente creo que le va a gustar, sobre todo por lo original del formato corto. Aquí en Criptana no estamos acostumbrados a este tipo de formato en cine y creo que es una buena manera de empezar. Tras la proyección, los miembros del equipo respondieron a las preguntas que formularon los asistentes, quienes se mostraron muy satisfechos por lo visto y por la calidad de Blondie.